Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a su noticiario El Portal. Mi nombre es Alora Olvera y el día de hoy les voy a presentar las noticias de este día martes 19 de enero del 2016. Así que comenzamos. Con el Subsecretario de Desarrollo Social y con el Secretario de Fiscalización del Congreso del Estado, el diputado local Francisco Garrido Sánchez negó que en dicha reunión en conocido café del centro de la ciudad fuera para mostrar su fuerza política. Durante entrevista previa al desayuno con más de una treintena de invitados que ocupó gran parte del café en la parroquia de la calle Enríquez, negó que tuviera intenciones de dejar su partido AVE, aunque dijo que es un tema que podría analizar. El presidente de la Red Evangelica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, indicó que se necesita una limpia total en las corporaciones policíacas después de que las autoridades estatales reconocieron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que secuestraron y desaparecieron a los jóvenes de Playa Vicente mantenían vínculos con la delincuencia organizada. El administrador del aeropuerto de Veracruz, Heriberto Jara Corona, Simón Salazar Antón, dijo que como lo determinó el cabildo del ayuntamiento, la terminal aérea seguirá con el cobro del estacionamiento. Aclaró que el aeropuerto de Veracruz no paga el impuesto predial, ya que al ser una zona federal, esas instalaciones están regidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es la dependencia federal la encargada de solventar ese tema. El aspirante a la candidatura independiente a la gobernatura, Gerardo Buganza Salmerón, aseguró que ya solventó las observaciones de la cuenta pública de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 2014, en la que señalaba un daño patrimonial y aseguró que tiene las manos limpias. Integrantes de la Unión Campesina Indígena Nacional acudieron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca para manifestarse por la falta de apoyos e incumplimiento de acuerdos del año pasado, como el pago correspondiente a 45 proyectos productivos. En la colonia Loma Bonita, alrededor de las 11.30 horas, Everardo Luna, de 35 años de edad, quedó atrapado tras un derrumbe. Tras el suceso, quedó con una fractura de tibia y peroné, por lo cual fue canalizado al Centro de Especialidades Médicas de Jalapa, CEM. En el rescate, intervinieron efectivos de seguridad pública, protección civil y bomberos, y trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, como informó Danilo González Aguirre, enlace regional de la zona Jalapa. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, quienes se percataron del accidente, declararon que, escuchamos un estruendo y es cuando vimos que se había venido la tierra para abajo. Más o menos tardamos como 30 minutos en liberarlo, para que él pudiera respirar. Los bomberos, la policía y protección civil llegaron cuando él ya respiraba, relatan los trabajadores de CFE. Todos los programas sociales que no tienen padrón o estén en calendario se suspenderán por las elecciones, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, en Por la Mañana, aseguró el propósito de la suspensión de época electoral es para que no se interprete como una compra de voto. Representantes de grupos religiosos en Aguascalientes alertaron sobre la venta de boletos falsos a través de las redes sociales por la visita del Papa Francisco a México. Juan Macías, ex miembro del grupo Adoración Nocturna, señaló que en redes sociales se comercializan boletos desde 500 pesos y hasta en mil. Estas fueron nuestras noticias del día de hoy. No olviden también visitar nuestras redes sociales y también nuestra página www.elportal.mx. Mi nombre es Alora Olvera y nos vemos hasta la próxima.